Esta es una historia poco extraña, pero puede ser relevante en el futuro. La prensa de Brasil ha venido reportando, informando el desencuentro que está creciendo entre militares con su líder, el exmilitar también y presidente hoy del país de Brasil, Jair Bolsonaro. El descontento tiene también al escritor Olavo de Carvalho, considerado el ideólogo del gobierno de Bolsonaro, como parte de esta historia. Bolsonaro ha defendido a este hombre y el presidente lo ha hecho a través de su propia cuenta de Twitter. Pero es que también este escritor ha criticado, por ejemplo, entre otros, al ministro jefe de la Secretaría de Gobierno, otro general, el general Santos Cruz. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Se lo vamos a preguntar a Mónica de Bol, del Instituto Peterson de Economía Internacional. ¿Qué está pasando, Mónica? Bueno, es una situación un poco surreal, ¿no? Como decías. Entonces, hay esta persona que es muy influente en Brasil, Olavo de Carvalho. Él no está en Brasil, él está aquí, en Estados Unidos, vive en Richmond, en Virginia. Pero es muy influente en ciertos círculos y con ciertas personas que están alrededor de Bolsonaro, incluyendo algunos de sus ministros. Y sus ideas que han pasado a estos ministros son ideas que están chocándose frontalmente con las ideas de los militares. Porque es una visión del mundo muy ideológica, muy poco pragmática. Y eso está afectando la conducción de las políticas públicas del gobierno Bolsonaro, la disciplina del gobierno Bolsonaro. Y eso está haciendo con que los militares se tornen críticos y entonces existe esta lucha interna en el gobierno entre esas dos partes. Es decir, los militares y aquellos que son, digamos, de ideología más dura. Exacto. ¿Qué tan importante es este desencuentro? ¿Cuánto es solamente un grupo reducido y no se arriesga un problema de gobernabilidad para Bolsonaro? Bueno, es un grupo pequeño, pero son muy ruidosos y ahora son personas, son gente que están conduciendo políticas en el área de educación, en el área de medio ambiente, en cuestiones ambientales. Entonces, están haciendo cosas que pueden influenciar muchísimo los sectores en Brasil. Por ejemplo, todo lo que está haciendo en el área del medio ambiente de retroceso en esta área puede, por ejemplo, perjudicar el sector de agricultura, de agronegocios en Brasil. Entonces, hay cosas ahí que pueden realmente hacer con que la situación en Brasil se quede peor. Pero además que eso, hay una preocupación con la incertidumbre que esta lucha interna genera y con la situación de Brasil en el momento, que es una situación muy frágil. Estamos hablando de una economía que está creciendo muy poco, que es posible que haya tenido una contracción del PIB en el primer trimestre. No tenemos los números todavía, pero es posible porque los números están malos. Entonces, esto no es un buen momento para que exista una lucha interna tan grande entre miembros importantes de este gobierno. Oye, y es interesante que hablas de medio ambiente porque hace unas horas el propio ministro de medio ambiente tuvo que responder a exministros que en la Universidad de Sao Paulo se dieron cita para decirle al mundo que están preocupados por las políticas medioambientales del actual gobierno de Bolsonaro. Además, ese ministro ha dicho que hay toda una campaña de difamación dentro y fuera de su país de supuestos expertos, dice. Bueno, así estamos. Bueno, así estamos. Y esto que pasó ayer con los ministros anteriores de otros partidos, de otras administraciones, de otros gobiernos, que han hecho un manifesto en que han dicho que las políticas ambientales en Brasil están en proceso de regreso, de retroceso. Esto, no existe precedentes para esto. Entonces, este fue un acto muy significativo y ahora el ministro actual del medio ambiente está como que a tentar defenderse, pero es una persona que no entiende mucho de las cuestiones ambientales, incluyendo porque es alguien que no ha jamás trabajado con este tema. Y entonces, ¿cuál es el desenlace en eso? Esta es la cuestión, porque ya vimos un ministro mal preparado, que no estaba preparado para el cargo, el ministro de educación anterior, que ha salido. Y ahora tenemos un otro en su lugar, que está haciendo cosas que están también siendo muchísimo criticadas por un montón de gente, inclusive los militares. Y en el área del medio ambiente ahora, este ministro que está siendo muchísimo criticado. ¿Es posible que salga? Sí, es posible. Por ahora no hay nada que lo indique, pero es posible. Esto todo genera muchísimo ruido y, como decía, mucha incertidumbre en una situación en que el país tiene que aprobar una reforma de pensiones. Entonces, es increíble lo que pasa. Y yo por eso decía qué tan importante es, porque lo ha venido reportando tantos días seguidos la prensa brasileña que no podemos dejarlo pasar para entenderlo mejor y con tu ayuda. Gracias, Mónica. Gracias.